Pues ahora salen unos hermosos lobos marinos divirtiéndose y jugando para recibirnos Es un espectáculo bonito Continúan haciendo muchas piruetas Y están jugando para entretenernos Divertirnos un rato Es un espectáculo muy bonito Estar junto con ellos Se disfruta mucho Ahora las maravillas De la naturaleza El arco de los cabos Que hermoso Es video chicos ¡Arruden! ¡Listo! ¡Originas! ¡Ajajajaja!